Y tengo respuestas para todas y para todos. Quiero empezar en principio por la periodista Andrea Taboada, con lo cual ella dice que hay pacientes que tienen miedo de denunciar. Ella se ha contactado con pacientes, es cierto, pero ellos nunca le refieren miedo. Simplemente le dijeron, porque yo tengo los mensajes, donde le dicen que ellas están muy felices con lo que le hizo Aníbal, que fueron a ver a otros cirujanos, y que los cirujanos le dijeron que están perfectamente bien operadas, que no tienen que tocarse. Con lo cual quiero corregir esta cuestión, porque no es cierto lo que ella dice. Hay pacientes que me han contactado y me han contado que Andrea las contactó. Entonces me parece que aclarar esta cuestión y decir que no es que no dicen algo, no dicen nada porque no tienen nada para decir, y ellas no quieren mentir, no van a ir a mentir. Las personas que están en el grupo donde yo estoy no dicen lo mismo. Y además yo, imaginate, con todo respeto. Te voy a mandar todas las pruebas, Andrea, que te escribí hoy a la mañana, porque yo te escribí. Sí, te respondí y no me contestaste más. Sí, bueno, pero te voy a mandar las pruebas. Te dije buenos días. Porque yo estoy, no es un invento mío, estas son cosas que suceden. Yo tampoco invento. Bajo, hay una realidad que es que hay algunos pacientes que no han tenido todavía, por lo menos, efectos colaterales, lo que no significa que esto no se le pueda despertar más adelante. Bueno, de todas maneras, Mariana, no. Yo te voy a corregir acá y te voy a corregir por lo que dijo el cuerpo médico forense en el debate oral, ¿sí? No es que el producto produzca enfermedades. No existe, no hay nexo causal. Ya lo dijimos un montón de veces y ustedes lo siguen mirando. La doctora... Mentira. ¿Está hablando la doctora Favarón? Dígulo. ...en el edificio y está comprobado y vino un médico de California, un médico de Brasil. Son médicos que conocen el producto hace un montón de años, que no tienen relación con los... ¿Cuál es el producto, María José? En el juicio demostró que el producto no produce enfermedades. ¿Pero qué producto es? María José. Pero ahora no quiere demandar a los laboratorios por el producto, estoy confundida, entonces. A parte le quiero decir al doctor Casorla que si quiere me puede venir a hacer un análisis en vivo y en directo, que yo no me saqué el producto y no necesito sacármelo. Soy abogado, usted no es absolutamente ninguna profesional. Yo soy abogado, yo hablo de la parte legal, de la parte médica legal que me sucede. Pero no puede ser que me saqué el producto, usted acaba de decir que yo me saqué el producto y yo no me lo saqué. Pero yo estoy abierta a que me hagan estudios, háganme, pinchenme estudios. Estudios que muchas pacientes se negaron a hacerse, muchas pacientes en el debate oral. Bueno, yo te desafío a hacer en vivo, yo te desafío a hacer un estudio en vivo. Vamos a hacer una resonancia magnética. Majo, te hago una pregunta. De todo lo que vos te hiciste, nunca tuviste ningún efecto colateral, nunca te pasó nada, nunca tuviste nada. No fue ningún tipo de efecto colateral, no soy una mentirosa como afirma el doctor Casorla sobre mi persona. Absolutamente mentirosa, absolutamente mitómana, enferma de la mentira. Un montón de gente que me escribe y que apoya y que conoce a Aníbal y que se ha operado con Aníbal. Y lo apoyan. Entonces, quiero que sea... Ahora, María José... Perdón, quiero hacerte... ¿Y no te da miedo, María José? ¿No tenés miedo? No, no te da miedo. Aparte, no me da miedo, Mariana, no tengo miedo y no tengo por qué tenerlo. Y no tengo que sacarme el producto y no me lo voy a sacar. Y no invito a nadie a que se lo saque, primero y principal, porque no hay que hacerlo. Hay un médico promocionándose para sacarlo que cobra entre 13 y 15 mil dólares la cirugía. Y los pacientes le dicen, pero yo estoy bien, doctor, ¿por qué me lo tengo que sacar? Y le dicen, no, porque te vas a morir. Que es lo mismo que me dijo el doctor Casorla a mí el otro día en un programa... Sí, Silvina se murió. Pero, perdón, María José... Una irresponsabilidad total de parte del abogado decirme que me voy a morir, porque tengo el producto. Lo mismo sucede con... Pero cuando vos negas... Cuando ahorita la supercalcemia nos vemos. Cuando vos negas el tema del nexo causal, digamos, ¿cómo se explica...? Yo no lo niego, Mariana, lo negó el cuerpo médico forense. ¿Y cómo explica el cuerpo médico forense que todas las pacientes... Por favor, perdón, María José, déjame hacer alguna aclaración. No, ay, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen una opinión formada, una posibilidad de que están negados... ¿Sabés qué pasa, María José? María José, María José... Esto no es un inverno mío, esto es lo que están los expedientes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Déjame... ¿Por qué un juez... ¿Por qué el juez le hizo 12 denuncias en el colegio de abogados por mala fe procesal? Por trucharle las firmas a sus clientes. ¿A usted le parece? Pero para, María José, para, déjame hacer una cosa. María José... Estamos hablando. ¿Qué dice? Acá hay una cuestión de que buscan a la gente para que hablen mal. No les interesa decirlo... Esto va a faltarle el respeto también a Silvina, a todo lo que... ¿Cómo explica? ¿Cómo explica? A nadie, Mariana. Yo no le estoy faltando el respeto a Silvina y para hablar de Silvina, tienen que leer su historia clínica en todo... Bueno, dicho esto, quiero aprovechar porque justo hoy, hoy estuve leyendo, hoy estuve leyendo los alegatos y en la declaración testimonial de la señorita Trenci en el juicio oral, donde ella, el médico de los arcos... Mentira. ...de los arcos, cuando fue... ...le confiesa que se hizo un procedimiento de lipoescultura con polimetilmetacrilato. Mentira. Y que no le diga a la familia. Mentira. Está en los alegatos, Gabriela. Mentira, nunca lo pedí. Y lo sabes muy bien. No, no, pero esta señora no le ha pedido siquiera una sentencia. Y acá te me colocaron un veneno que yo me voy a hacer ahora unas operaciones y se los voy a comprobar. Ahora, perdón. ¿Puedo hacer un ejemplo? Para que se pudiera en la cárcel, tu querida. Sí, claro. Y vos también vas a ir presa. Vos también vas a ir presa. Perdón, Majo, te quiero hacer una pregunta porque vos hablaste... ¿Por qué no están todos los expedientes? No, no. No hay que mentir. No hay que mentir. No hay que mentir. Por favor. No, no hay que mentir. Eso está clarísimo. No, no te pate. Perdón, Majo. Te digo lo que está en los expedientes. Tratemos de hablar, Majo. Así podemos entender mejor. Tratemos que vaya y venga la pregunta. Así podemos entender mejor los argumentos. Es muy cortito, Majo, lo que te pregunto. Vos hablas de un producto. Repetiste la palabra producto, producto. ¿Qué producto es? Majo, es un segundo nada más. Dejás terminar de hablar. Vos hablas de un producto... No, 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 no. Hablas de un producto, de un producto, de un producto. ¿Me podés aclarar qué producto es? Polimetilmetacrilato, Andrea. Polimetilmetacrilato. ¿Dónde está la autorización para poner como relleno permanente? ¿Y dónde lo compras? ¿Dónde está la autorización? Es un producto que se ha puesto todo y es un producto que tiene puesto un montón de gente. ¿Y dónde lo compras? Y que no solamente le preguntaba Aníbal a este producto. ¿Y dónde usted le compró, María José? El mundo. ¿Dónde está el mundo? Mira vos. ¿Y por qué, María José, por qué ahora está Lotoki queriendo denunciar a los laboratorios por este producto? Queriendo denunciar, no. Ya ha hecho una denuncia, Mariana, y te voy a aclarar lo siguiente. En el año 2016, Aníbal pidió al juez de instrucción, porque ya habían descubierto esto a través de la biopsia, que la única paciente que se dejó biopsiar, que se hizo, fue Estefanía Cipolitakis, que no tiene ninguna enfermedad ni nada. Ahora, a partir de eso, Aníbal, a través de su abogada, le pidió al juez, pidieron, que se pericie el material secuestrado. Y el juez se niega. Entonces, ¿qué hace Aníbal? Él, por su parte, manda periciar al INTI, el cual está el informe en la denuncia que realizaron estos nuevos abogados de ahora, donde habla que de un tamaño de partículas mayor al que dice el expediente de aprobación. Lo que se pide en la denuncia, Mariana, y quiero ser muy clara porque esto existe y está así, porque escucho muchas pavadas, lo que se pide en la denuncia es que se pericie el material secuestrado en el año 2015 por la causa Trenchi, que está en el top 28, que es un material que está con, que está custodiado. Ahora, María José, ¿vos sabías que ese producto que vos acabas de mencionar, se, digamos, se aclara que se utiliza en pequeñas cantidades? No habla de cantidades, no habla de cantidades. Hay una enfermedad, hay una enfermedad que se llama halogenosis y atrogénica. Es una enfermedad que se descubre en el año 2007. Pero ya venían con este procedimiento un montón de médicos, que es lo único que le asiste razón al disparate que escuchamos decir. En Chile lo asistieron. Porque lee expedientes sin ser abogada, no entiende nada, habla de medicina sin ser médica, no entiende absolutamente nada, prescribía medicamentos, o sea, tiene una autoridad moral como para suplir todas las especialidades de todos los que hemos ido a la facultad, de los que nos hemos especializado, de los que hemos mejorado la información como profesional, y tenemos que escuchar de una persona, esposa de un preso médico condenado por homicidio, que hay que pedirle perdón, que la culpa es de los pacientes. Este es el disparate. Bueno, pero hay algo que dice que es verdad. A ver, quiero pasar a María José. Mariana, porque a mí también me parece una falta de respeto que el doctor, y escuchar todas estas barbaridades, no, muy fuerte, doctor, esposa de un preso y demás, eso es una cuestión mía. Por supuesto que me tienen que escuchar, ¿y sabe por qué? Porque me apoyan los expedientes, cosa que usted no hace. Pásenme el número de matrícula, doctora, pásenme el número de matrícula y discutimos. Porque no sabe leer un expediente. María José, hablando con la lógica, ¿qué explicación entonces tienen ustedes a todas las pacientes, a todas las personas que están con problemas después de aplicarse ese producto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló? Bueno, yo te quiero preguntar, Mariana, ¿cuáles son los problemas y dónde las pacientes tienen comprobado de que los problemas están causados por un problema particular? Seis operaciones de Rafa Dufur, que se está muriendo. Eso no lo podemos negar, María José, y aparte todos tienen el mismo problema. O sea, hay un factor común que... ¿Por qué no lo tienen las demás personas? ¿Por qué Virginia Gallardo, que dice que le duele, está sana y se la ve bailando por todos lados? Porque hay una persona que duele, pero perdón, ahí duele. Pero porque vos te estás presuponiendo que cualquiera puede denunciar y que una víctima llegue a la situación de denuncia implica... Que descontenta. Yo tengo un montón de personas felices que descontentan. Porque hay personas que efectivamente se miran al espejo y se sienten muy felices viéndose el cuerpo logrado por encima... Pero María José, te acabas de preguntar, Mariana, ¿qué le pasó a las otras personas? ¿Qué les pasó? Fue una casualidad... Hablemos de casos particulares, no generalicemos. Porque todos los pacientes, todas las personas, en el transcurso del tiempo, pueden sufrir patologías. Nadie dice que no tengan patologías, pero hay que relacionarnos con... Señora Favarón, señora Favarón, discúlpeme. ¿La misma todo? Jessy, ¿cómo le va? Le hago esta apreciación, señora Favarón. Su esposo fue condenado en primera instancia por presiones. Es una condena que todavía no está firme y yo te lo tengo que decir. Y lo entiendo, perfecto. Déjeme terminar. Está procesado por homicidio simple. Está procesado por homicidio simple y está preso por homicidio simple. Está preso por riesgo procesal de Cuba. ¿Usted cree que hay una conspiración? Son las cosas correctas. Son las cosas correctas. Mi esposo se entregó solo, se fue a entregar de manera voluntaria. No, 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 esta señora no entiende nada. No, no. Prisión preventiva tiene. Tenía pedido de detención en el tema de UFUR, que la cámara lo revoca después de la audiencia que tuvo conmigo. Usted no estaba, señora. Hecha, nada más. Usted lo único que hizo fue decirlo del domicilio, no es que usted lo metió preso. Acá hay una cacería de brujas. La DT. Una cacería de brujas. Pero María José, entonces, que es una víctima, lo toque, según vos. O sea, todo el mundo se compró todo en la mujer, se sacó material en Colombia y los médicos pueden hablar. Lo toque compró un producto a un laboratorio habilitado para distribuir y para vender. Pero entonces, ¿por qué a tu marido María José lo encontraban varias veces? Compró un producto y él decía públicamente que había puesto su bitón. La DT. 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 La DT.